Muy buenos días y bienvenidos un día más aquí a nuestro mercado, acompañándome como siempre a mi paseo habitual. Bueno, pues vamos a empezar primero felicitando a todos los Andrés, que hoy es pues su santo, en especial a uno que tengo en casa, mi hermano Andrés y a nuestro compañero Andrés también de la televisión. Bueno, y a todos los Andrés que nos estén viendo, muy buenos días, ¿eh? ¿Qué tal? La receta se lava este hombre de las patatas a los pobres, que no vea. Vamos a intentarlo, porque lo de los pobres lo lleva bien, lo de las papas no lo sé. Bueno, pues eso, fijaros en el ambiente que tenemos hoy en nuestro mercado. Y mi amigo Luis, es el de las papas, que decía el caballero, pues quería empezar el programa, como las dos palabritas que yo digo siempre, que hay mucho que le gusta que lo diga, pues no. Pues yo voy a decir, comenzamos, y mi amigo Luis dice... ¡Dentro cabecera! Buenos días, pero bueno, ¿qué está pasando hoy aquí? ¿Qué regalan hoy aquí? Mira, hoy esto, camiseta. Digo, a lo mejor han venido a comprar calzoncillos de Real Madrid, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que está apretando el frío, ¿no? No, hombre, que te lo te da regalo. Pero digo que te está apretando el frío y entonces ya... No, no, aquí está mucho frío, pero está bien. ¿No quita frío? ¿Esto cómo puede ser? Por favor, son camisetas termales muy buenas. Yo no sé lo que es fermar y esas cosas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde habéis estado? He echado mucho de menos. Estamos encerrados, confinados. ¿Estás encerrados, no me digas? Claro, hemos estado confinados, con lo que dice la televisión, todo el mundo. Hay que no salir, no salir. Y más nosotros que estamos... Bueno, pero habéis estado confinados obligatoriamente. No, 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 no. Ah, por mucho. Es que como este no venía. Es que esto es un virus, claro. Este se estaba confinado. Sí, ¿no? Pero me destacaron como de negativo. ¿Negativo? Pero bueno, aún así no hay que cumplir el confinamiento. Vamos a decir, positivo y almorzarse que tengo, positivo. Bueno, pero entonces bien. Bien, estupendo. Es que el virus no le puede atacar a él. Ya estamos, no le puede atacar. Las cosas que yo digo. Él es tan bueno que es que el virus no puede con él. Ahí está, igual que el Barcelona. Él es la vacuna. Este es el que más riesgo tiene de todo, pero aún no sé por qué a él no le ataca. Como dice el refrán, bicho malo nunca muere. Es como lo sabe. Mañana ha pasado, te dieron una cosa, ahora no te lo digo. Mañana ha pasado, ¿eh? Es que no nos fijábamos de este, por eso no hemos bajado. Hacen bien, hacen bien. Hacen bien, hemos tenido que atingar un mes. Mañana, fíjate, es del Barcelona y ahora se va a comprar unas camisetas interiores blancas. No, pero ¿blanca por qué? Por eso a lo mejor no quita el frío. No la tiene roja ahí. Ya le da la enhorabuena que ha ganado el Barcelona. Bueno, esto ya lo sabe, porque eso tiene de corazón, de corazón. Pero no la hay roja ahí afuera. No, 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 así está mal. La tengo, la tengo. Ah, la tiene, que la tiene. ¿Quién? Del Barça. No la tiene del Barça. ¿Quién dice que sí? A verla. ¡Hombre! Ah, entonces, es que sí. Hay gente del Madrid, mira tú. Un respeto, un respeto. Bueno, os dejo que sigáis peleando. Oye, que me alegro de verlo bien. Igualmente, ¿eh? Venga, a seguir bien. No, 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 no. Venga, a seguir bien. Buenos días, pescaditos, pescaditos y lunes, señores. Que sí, que sí hay pescado, ¿verdad? Que sí. De aquí, de Ceuta. De Keite de Ceuta. Me he fijado. Hoy, la melva, pero fíjate. El lomo de bonito tiene una pinta, ¿oí? Buenísimo, está un divo. Fíjate qué bonito. Amón de la mano. Amón de la mano. ¿Qué bonito? Está muy lindo, ¿no? Fresco de la mañana, digo. Ah, fresquito de la mañana. Tiene albacora, las mervas, los calamares, el bocorón, los bureles, las caballas. Las caballas, cosa que siempre hay, ¿verdad? Siempre hay. Esta viene de nuestra bahía, ¿no? Sí, esto de la almadraba también. Esto es de la almadraba, los bureles, las caballas de la almadraba. Eso nos dicen caballas, ¿no? Porque para eso somos... Mira qué bonitas somos, iguales que nosotros. Muy bonitas. Entramos unas caballas que tienen un kilo, un kilo y medio. ¿Qué pasa? Que tampoco, a lo mejor es que no las dejamos crecer. Ya el tiempo cada década y me he pescado. Bueno, pero oye, entra otro pescado, porque la albacora era un pescado que no lo conocíamos. Cada año, cada año vas caseando. ¿Y alguno que otro que voy aprendiendo de vosotros? ¿Cuál era el alistado? ¿El saltón creo que también el otro día? Sí, el saltón también. O sea, bello, estoy aprendiendo. Oye, caballas, no son tan grandes, pero están viniendo otros pescados diferentes. Y además estas medidas son más buenas. ¿Te comen mejor? Mejor. Oye, pues me voy a acercar. Gracias, que tengáis buena mañana. Me voy a hacer cada arcade porque lo veo tan solo. Y esto no me gusta, que el arcade esté aquí solo. Ah, ya estará. Buenos días, mis chicos de las meluzas enfadas. Bueno, ahora voy, ahora voy. Buenos días, Adelcade. Buenos días, guapa. Estamos aquí tan solo. Bueno, tan solo y también rodeado. ¿Qué pasa? Que tenemos este pescadito, pero que ahora llega más, ¿no? Sí, ahora llega más. Vienen unas borraces aquí de Ceuta también. Dentro de 10 minutos están aquí ya. Y vienen más cosillas. Los lunes, los lunes esos dicen que no hay pescado. Eso no es verdad. Los lunes hay pescado, todos los días hay pescado. Todos los lunes, no te miente nadie. Todos los lunes hay pescado. Seguimos ambientecitos hoy en el mercado. Claro que sí, estamos a primero de mes, hay dinero. Estamos a primero de mes. Yo creo que debe de ser eso. Oye, y que los sábados también hay mucha gente en el mercado, ¿verdad? Sí, 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 los sábados viene el día del funcionario. El sábado es el día del funcionario. ¿Así lo llamáis vosotros? Claro que sí, porque todo el mundo trabajando. El día que el menos los trabajamos, los sábados vienen a comprar su pesca para todas las semanas. Tengo unos buenos clientes, gracias a Dios. Bueno, ¿hay alguno que otro que se escapa a la hora del desayuno? Eso ya, cada uno que haga lo que quiere. Bueno, Adelcade, que tengan muy buena mañana y que ya saben que Adelcade tiene lo que tiene ahora, pero que le viene, viene mucho más pescado. Y voraces de aquí, de Salto, de los 10 minutos están aquí los voraces, los doblados. Los dobladitos, están frescos, ya estoy aprendiendo. Gracias, Adelcade. Gracias a ti, a vosotros. Gracias. ¿Qué pasa? A ver, que se pone celoso si me voy a otros puestos y no cojo mi chica. Buenos días, Adelcade. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿De lunes? De lunes muy bien, muy bien. No, esa mascarilla es chula, ¿no? Mira, de momento está bien. Es chunga, ¿no? La mascarilla es chunga. Hombre, la bandera de España es la bandera de España. Sí, sí, sí. De momento está bien. Bueno, tenemos meluzas, eso es lo más importante porque él se dedica a sus meluzas. Que desde que debemos aquí un ratito ya ha vendido unas cuantas, ¿eh? Yo sí. Hoy había gente. Chocitos que algunos te quedan. Sí, pero ahora vendrá más mercancía, ¿no? Sí, ahora viene más, ahora viene más. ¿Qué es lo que viene ahora? Cuéntamelo. Ahora viene de todo, caramales, meluzas, caramales, chocos, gallos, rapes, bocorones. ¿A qué tendrás que ir para abajo? Sí, hay que ir para abajo y ir a los carritos y subir para arriba otra vez. Ya puedes irte corriendo para abajo que ya hay que llegar pescado. Hay que llegar pescado. Una cosa muy curiosa, que no la he contado nunca a ellos, pero que, bueno, lo que dijimos al otro día, que aquí reciben el pescado como el día de reyes, ¿no? Pero una cosa súper curiosa que cuando llega el pescado, la furgoneta, hace pipipita que ya se van todos para abajo, ¿eh? Eso no lo han visto. Un día vamos, un día voy a grabar. Eso es un aviso, eso es un señal. ¿Qué te lo aviso? Los dos pitos. Cuando escuchamos dos pitos, sabemos que viene el pescado. Un día voy a poneros el pito de la furgoneta. Hay que ir corriendo abajo porque hay pescado. Bueno, pues yo me voy a despedir aquí con mi chico de la meluza, que hace mucho tiempo que no me despido con él, es verdad, ¿eh? Sí, sí, mucho tiempo. Así que vamos a despedirnos hasta mañana, mañana ya es martes, y por favor no dejen de venir a nuestro mercado porque fijaros el producto tan bueno que tenemos, bueno, y qué decir de los que nos reciben y los que nos sirven de pescado. Bueno, pues despedirte. Muchas gracias, muchas gracias, que tengan un buen día. Y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.